Ábrete el entendimiento, deja a un lado la razón, deja brillar el sol, escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete el entendimiento, deja a un lado la razón, y deja brillar el sol, escondido en tu interior. Y deja brillar el sol, escondido en tu interior. Es tiempo ya, ya es ahora, ábrete corazón. Ábrete el corazón, y recuerda que el Espíritu te cura, que el amor te sana, que el árbol florece y la vida perdura.